Hola, soy Adriela Torre, soy director de genómica de Narwin Bioprospecting y estoy realizando el doctorado industrial. La decisión de hacer un doctorado industrial fue bastante sencilla en mi caso porque combinaba lo mejor de los dos mundos. Siempre me había interesado el hacer un doctorado, pero también me había interesado mucho el tema de trabajar en una empresa y es un trabajo más dinámico el de la compañía. Y la verdad que no conocía la existencia de los doctorados industriales y cuando nos dimos cuenta de que existía la posibilidad de pedirlo, de que habían ayudas, fue como un descubrimiento. Pues la experiencia está siendo bastante positiva. Al final estás haciendo un trabajo y ves como ese trabajo se integra directamente en la estructura de la empresa. Además, creo que es una enseñanza muy transversal porque aparte de la investigación propia que se realiza con el doctorado, también aprendes de muchas áreas, muchas áreas de gestión, muchas áreas incluso de marketing, bueno, todo lo relacionado con una empresa. En Darwin trabajamos con tecnologías de secuenciación. El objetivo del doctorado era precisamente implementar la tecnología de Oxford Nanopore, que es una tecnología de secuenciación de tercera generación y como veis este es el secuenciador que cabe en la palma de mi mano, es totalmente portátil y claro, esto aporta muchas ventajas. La principal desventaja es que es una herramienta tan nueva que necesitaba una optimización. Ese es el objetivo de mi doctorado industrial, optimizar los métodos de la tecnología de Oxford Nanopore, este es el dispositivo Minion, para estudios genómicos y metagenómicos en ambientes de interés biotecnológico y usando esta herramienta para sobre todo monitorizar procesos industriales como puede ser la producción de biogás y también lo hemos usado para ayudar en el proceso de bioprospección, que es otra de las grandes áreas de la empresa. Es decir, podemos llevar este instrumento al campo y coger muestras y en menos de 24 horas aproximadamente ya sabemos lo que hay en esas muestras, si nos interesa o no, si tenemos que coger más o tenemos que descartar ese tipo de muestras y centrarnos en otro. Para las startups el doctorado industrial también supone una ventaja porque es una forma de financiar una investigación muy técnica sobre un asunto que puede influir en el modelo de negocio en gran medida. Es una manera de tener a una persona, de formarla en el entorno de la empresa, de formarla muy bien técnicamente y que aparte esas investigaciones que se realizan ayuden como digo al crecimiento de la empresa. Es una oportunidad para empresas que están empezando sobre todo para obtener una fuente de financiación y dedicarla a proyectos que quizás de otra manera no se podrían financiar. Yo la única sensación que tengo con respecto a mis colegas que están haciendo la tesis en un ambiente más académico es verdad que para ciertos temas, bueno aquí el ritmo es mucho más vertiginoso. Tienes que estar centrado en tus objetivos, cumplirlos y al final estás en el marco de una empresa y digamos que no puedes divagar. En cambio aquí en la empresa tienes que estar más cerrado, lo cual también es muy práctico y te ayuda a cerrarlo todo. Es una oportunidad increíble para formarse dentro de una empresa y también para desarrollar un proyecto que tiene unos objetivos palpables, que tiene un entorno de crecimiento muy dinámico y que eso sin duda en el crecimiento personal también también se refleja, que es una forma muy muy buena de hacer ciencia, de hacer buena ciencia en el entorno de la empresa y de llevar los objetivos empresariales un poco más allá acompañados de la ciencia y la tecnología. ¡Gracias!